hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube estamos aquí final de semana viernes al mediodía o la de calor 30 y pico grados y a subir corriendo a por enzo pues bien estamos ahí ya terminando la polémica de los locos del trail tenéis los vídeos en el canal podéis seguir su instagram locos barra baja del barra baja trail y apuntaros a su club en fin lo que queráis pero en el vídeo de hoy voy a explicar un poco ya conocéis la historia del green sabéis como el green después de casi 20 años estamos como estamos y después de estas polémicas pues ha habido muchos que me han dicho pero literal que yo pues no tengo que ya con el nivel que he cogido del canal de ser influencer de ser entrenador pues ya no tengo ninguna necesidad ni de mantener ni de tener un equipo como a lo mejor el green que te da pues estos quebraderos de cabeza estos problemas o estos líos pero bien voy a explicar ahora en este vídeo mis proyectos de futuro donde espero estar prácticamente si volviera 10 15 o 20 años atrás todos los objetivos que quería pues prácticamente los hemos conseguido hemos sido top ten en el mont blanc hemos conseguido vivir de ser entrenador hemos llegado a tener un equipo según las épocas de los más importantes o conocidos pues de valencia en uno de los vídeos antiguos cuando dije que quería ser influencer youtuber como valentín san juan varios típicos varios haters se rieron de mí en la actualidad puedo decir que prácticamente podría vivir de hacer vídeos y ser influencer aunque no lo no lo hago al 100% pero podría pero en fin os voy a contar un poco los proyectos de futuro lo primero para que me conozcáis aún más ya sabéis que yo empecé como dije en el vídeo de ayer trabajando en tiendas de deporte bueno también empecé repartiendo publicidad con inmigrantes de reponedor por las noches cosas así pero así ya serio y legal fue pues en tiendas de deporte estuve estuve en el corte inglés en deportes base pero ya lo que marcó un poco el punto de inflexión fue cuando entré a trabajar en en runners ball que ahí empecé a desarrollar paralelamente mi faceta de entrenador y luego en el corte inglés en el corte inglés fue importante porque yo empecé a 40 horas con con underarmour y poco a poco yo iba teniendo más atletas ¿qué pasó? que ya me di de alta como autónomo y cada vez tenía más atletas entonces yo cogía más atletas me bajaba de horas en el corte inglés pues a lo mejor de 40 me bajaba a 30 me cogía más atletas me bajaba media jornada me cogía más atletas solo fin de semana hasta que ya al final tomé el paso de dejar el corte inglés y vivir de ser entrenador que curioso cuando estaba en la universidad uno de los profesores aún me acuerdo del nombre Jerón Coral Megatop nos dijo es imposible vivir de entrenar a la gente incluso una persona que aprecio mucho yo le dije pues a mi me molaría ser como Octavio Pérez y me dijo va como Octavio Pérez pero tú que te crees si tú eres un paquetillo para que veáis y eso una persona que si ve el vídeo sabrá quién es una persona muy 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 cercana a mí para que veáis que muchas veces uno tiene unas ilusiones y la gente cercana ni siquiera son los que te apoyan pero en fin sin comentar ya que mi familia ya lo he dicho en muchos vídeos nunca han entendido de qué trabajaba yo pero en fin son temas aparte el caso es que me empecé a dedicar ya de entrenador después a partir de ahí siempre estaba pegado a la tablet pegado a un móvil que eso me ha traído pues muchos problemas familiares etcétera porque decía que estaba obsesionado pero yo estaba focalizado al 100% en mis objetivos y mis metas ahora ya lo entienden porque hacía cada cosa en esos momentos pero en esos momentos no lo entendían claro estaba con el boom de la tecnología yo estaba ahí súper enganchado y ya se pensaban que estaba enfermo que te busques un trabajo de verdad etcétera pues a partir de ahí seguimos creciendo con el canal de youtube como entrenador hasta que llegó un punto que ya hace 34 años que prácticamente no cojo ningún atleta nuevo y se podría decir que la fórmula que tenía en el corte inglés se está aplicando ahora en el tema de entrenadores es decir cada vez tengo menos atletas y cada vez tengo más ingresos pues de ser influencer o ser youtuber y ahora estamos en ese punto puedo seguir enfocándome por el lado de los atletas seguir por el lado de influencer youtuber y meterle más caña o quedarme como ahora 50-50 o sea mitad y mitad pero que pasa cuáles son mis proyectos de futuro porque durante todo esto siempre ha habido épocas mejores épocas peores más líos menos líos por lo que ha pasado ahora con los locos del trail ya lo expliqué en el vídeo anterior 20 años como presidente de clubes deportivos pues imaginar los problemas y líos que hemos tenido pues bien a dónde queremos llegar ahora pues yo creo que la faceta de entrenador no la voy a dejar pero sí que es cierto que voy a cambiar un poco el concepto que sería de los planes de entrenamiento online y de las planificaciones deportivas es decir ahora mismo nos han concedido una ayuda de 4.000 euros bueno 2.000 y 2.000 del Green y de Juan María Jiménez porque son dos trabajos independientes dos cuotas de autónomo dos cuotas de asesor es decir que tienen sus gastos pero tenemos como una beca que si queréis info me lo dejéis aquí y os digo como conseguirla que son 2.000 y 2.000 euros para la página web con eso mi objetivo es primero unificar todo lo mío es decir pues las redes sociales la página web actualizarla y mejorarla y dentro de la página web quiero destacar sobre todo dos secciones la primera me gustaría hacer como una mini sección con un buscador de rutas por la Calderona en Náquera es decir que tú pongas quiero hacer 10 km con 700 10 km con 500 quiero hacer 30 quiero hacer 40 quiero hacer lo que quieras y tú pongas ahí en el buscador y te salga la ruta en Wikiloc en Strava en Garmin Connect en Archivos GPX para que tú desde Náquera o Serra tengas rutas para poder hacer en función del nivel y todo y eso 100% gratis simplemente los entrenamientos que yo hago pues los cuelgo ahí como una base de datos explicados que quiero hacer más kilómetros más, menos, menos pero luego lo que sí que tengo que darle un retoque sería a la sección de planes de entrenamiento por una parte quiero hacer como planes de entrenamiento de todas las distancias de asfalto pues desde el 1500 5000 hasta maratón y ultrafondo puestos por ritmo y lo mismo pues para 3 horas 3.30 y eso también quiero que sea gratuito luego ya también queremos hacer algo parecido en trail que tú busques quiero hacer una media maratón con con 1000 positivos en tal fecha tú pongas ahí la fecha pongas todo y te salga tu plan pues mira yo quiero hacer una maratón con 3000 positivos o un ultra y quiero hacer una base de datos bien hecha con diferentes planes de entrenamiento gratuito eh y luego de dónde quiero sacar o necesitaré sacar los ingresos porque siempre lo he dicho porque al final de de zapatillas y viajes no se pagan las facturas aunque eso también lo tengo más o menos pensado que tenía pensado hacer pues lo que tenía pensado era yo tengo ahora por ejemplo todos los meses pues 50 60 100 solicitudes para planes de entrenamiento de personas a las que no puedo coger puedes decir pues mira qué plan quieres hacer pues yo quiero prepararme el aneto vale qué modalidad el ultra en cuánto tiempo vale le hago su la mini entrevista y yo te hago un plan de entrenamiento para la neto pues de tres meses te lo paso y me pagas 80 euros y qué pasa que tú tienes un plan personalizado para la neto de tres meses por 80 90 o 100 euros y yo ese plan luego lo generalizo y lo añado a la base de datos de por ejemplo de planes de entrenamiento de trail pues mira entrenamiento para la neto descarga 50 céntimos o un euro tú quieres un plan de entrenamiento para la neto de tres meses para tanto tiempo pues por 50 céntimos o un euro te lo descargas otro atleta yo quiero prepararme bronchales yo quiero prepararme montanejos yo quiero prepararme es decir utilizar todo esto de de carreras y atletas por una parte para hacer planes de entrenamiento personalizados y luego esos mismos planes aprovecharlos y transformarlos en genéricos qué pasará pues que a lo mejor todos los meses a lo mejor puedo incluir cinco seis diez planificaciones diferentes pero si todo eso más o menos va funcionando bien al cabo de un año tú te metes en mi buscador Transvulcania pues un plan de entrenamiento para Transvulcania Peñalara Plan de entrenamiento Guaras o Montano Plan de entrenamiento Teresa de Corfente Plan de entrenamiento y será una manera pues quien tenga dinero y se pueda permitir un entrenador que cobre 60 70 euros al mes lo podrá pagar y tener su plan personalizado y quien no se lo pueda permitir y por horarios o quiera o lo que sea un plan más genérico para tener una orientación pues mira por un euro tienes tu plan de entrenamiento y así crear una base de datos ya os digo que si yo mantengo mis X atletas que tengo al mes más mis X ingresos de YouTube más a lo mejor todos los meses 50 60 100 descargas de planes que no es mucho pero para mí suficiente porque al final yo no vivo de ese o sea yo esas cosas las hago por ayudar a la gente lo de poner planes de entrenamiento gratis ayudar a la gente a mí me da igual yo ya con mis atletas y mis cosas vivo si y sería suficiente todo esto hay que darle una vuelta de hoja pero es lo mismo que yo por ejemplo un mes necesitará ganar más dinero pues en vez de llevar 20 atletas cojo a 5 atletas nuevos y ya está y así de fácil que no quiero pues me quedo como estoy pero va un poco enfocado por ahí y el tema del green power por mi parte que siga es decir a mí el green power me mola el salir con gente el que tenga en su grupo su plan falta perfeccionar un poco el concepto de green power bueno también es cierto que últimamente entre problemas líos y falta de tiempo pues ha sido imposible dedicarle pues más tiempo y también pasa eso cuando te alejas un poco o o no estás ahí pues como que se descontrola un poco pero vamos es un poco la la idea a mí me sabe fatal cuando la gente me pide planes de entrenamiento y ya no puedo coger a más gente pero si tú me dices mira Juanma me quiero preparar este trail de 70 kilómetros con 3.000 positivos pues yo te digo mira no te lo puedo coger pero a lo mejor sí te paso este plan que son de 3 meses tenemos una charla al mes para planificarlo un poco ajustar ritmos y ya está de este modo no serían planes personalizados 100% al milímetro pero sirven como asesoramiento si yo un plan así que puede ser general tú me dices por ejemplo tus horarios ritmos si tienes montaña cerca o no y ese plan general te lo adapto a tus condiciones laborales familiares etc ya no es un plan general es un plan que está pensado en ti pero claro tampoco va a ser un plan personalizado personalizado semana a semana entonces claro también estamos hablando que si yo cobraba 65 euros al mes pues que de pagar 200 euros al mes a lo mejor por hacerte un plan más general te estoy cobrando 50 es decir claro no es 100% personalizado pero ese plan está adaptado a ti oye Juanma que a mí me viene fatal pagar 50 no sé qué pues toma bájate este plan por un euro dos euros tres euros no sé lo que pondré y ya pues tienes una orientación de qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer si poquito a poco esa base de datos la vamos perfeccionando y ampliando pues tendremos planes para muchas carreras muchas distancias muchos niveles y ya está es un poco a donde quiero ir para eso pues me esperan muchas reuniones con el informático intentar ver qué hacemos con la marca green pero es un poco lo que quiero y sobre el tema de de green power no va a desaparecer porque ya os digo que es una cosa que a mí me mola pero sí que yo creo que hay que darle como una vuelta de tuerca es decir seguramente la nutrición la vamos a dejar de la página web no sé si al 100% o dejaremos solo X productos la idea es centrarnos en la línea de ropa que al fin y al cabo es lo que más mola y y lo que más ilusión nos hace tanto a la cari como a mí sacar nuevos diseños nuevos modelos y es un poco lo que más nos llama pues ya os digo que todo está en el aire al final estos problemas son los que te van como fortaleciendo es decir espera que el coche estaba mirando para el otro lado es decir al final tú cuando tienes estas polémicas pues analizas un poco que ha salido mal que ha salido bien que se puede mejorar y claro es un poco lo que queremos hacer a mí lo de seguir yendo a carreras pues me mola pero ya por ejemplo este año ya tomé la decisión que si voy a una carrera mínimo tengo que cobrar 300 350 euros más o menos depende de donde esté ¿por qué? porque gasolina viaje pierdes tiempo trabajo y aunque mola ir a las carreras también hay veces pues que me mola quedarme un fin de semana en mi casa en la piscina con los amigos haciendo una barbacoa imaginar la semana pasada de Ibi Tows esta semana Monforte del Cid la semana que viene Mallorca 5000 pues macho al final son cosas diferentes que mola ir a carreras yo esto a lo mejor mucho no lo entendéis mola ir a carreras pero cuando todas las semanas tienes una carrera haz maletas deshaz maletas vete aquí vete allá prepárate una charla pues al final llega el fin de semana entre semana te la pasas trabajando y luego llega el fin de semana viaja aquí viaja allá viaja aquí y claro por eso al final hemos optado por eso que tampoco es caro eh porque si 300 euros puede que sea mucho pero hay atletas que por menos de de 1000 2000 o 3000 euros no cogen ni el teléfono y en mi caso corro te hago publicidad te hago vídeos siempre se gana alguna inscripción de algún seguidor que viene pues tiene que ser como se dice por ahí un win to win la carrera gana atletas gana publicidad pensar lo que pasó por ejemplo en Camis de Cabáis que ya sabéis que en Camis de Cabáis yo me alojo en el Hotel Casas del Lago que nos invita a la organización y yo siempre hago un vídeo pues este año un inglés me saludó porque había visto un vídeo mío de Casas del Lago de las Villas pues imaginar si las villas valen 300 euros al día o 400 y el inglés se tira una semana o dos semanas pues Casas del Lago ha ganado 2000 euros es decir pues al final o lo mismo que he dicho muchas veces esto en el vídeo de los influencers lo expliqué si tú me das unas zapatillas o unos auriculares y luego yo te vendo 5 yo gano y tú ganas y es un poco lo que queremos ir enfocando la historia y a todo esto yo quiero seguir aún mi carrera deportiva es decir ahora tengo el objetivo de la selección imaginar porque yo encima tengo el primer vídeo que hicimos hace 3 años pues imagínate de aquí a 3, 4, 5 años que consigo ir a la selección haces un vídeo 2017 objetivo selección 2028 2027 10 años después en la selección y muchos de los seguidores estáis viendo todo el proceso que no es fácil con los problemas las épocas buenas las malas las lesiones líos de club líos familiares líos de trabajo pero siempre sin perder de vista el objetivo que es la selección yo estoy seguro que lo voy a conseguir no me preguntéis cuándo pero estoy seguro que yo voy a ir a un mundial o a un europeo de 24 horas y si no tiempo al tiempo pero vamos siempre lo tengo todo más o menos planificado ahora lo próximo más cercano la página web la sección de rutas porque luego también dentro de la nueva web yo quería hacer como hacen ya algunos nutricionistas pues es contratar o dar la opción de contratar asesorías online pues por ejemplo te quieres preparar una carrera pues me contratas una videoconferencia de una hora y te ayudo a planificar la estrategia la nutrición los ritmos o mira me faltan cuatro semanas para tal carrera videoconferencia pues mira en estas últimas cuatro semanas con los entrenamientos que has hecho yo me centraría en esto en esto en esto o mira tengo ya me ha pasado esto estoy entrenando así pero no mejoro tengo estos problemas videoconferencia pam 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 y ya está es una manera también de hacer cosas más dinámicas y fuentes diferentes de ingresos también podría decantarme por el lado de de hacer más carreras más viajes porque al final si mejoras un poco la calidad con tres viajes al mes pues puedes ganar 1500 1000 2000 más los atletas más youtube suficiente pero ya os digo que el tema de tanto viaje aunque siempre mola ir allí hacerse fotos con los seguidores es súper estresante al final haz maletas deshaz maletas edita vídeo vuélvete ahí y muchas veces pues me apetece pues es lo que he dicho entrenar por aquí con los grinos el domingo y luego aprovechar la piscina y como hacíamos últimamente con oscar paella en mi casa torrada en mi casa tarde o bien domingos tarde de dardos con los compañeros y merienda son cosas que cuando tienes tanto viaje pues no puedes hacer o simplemente domingo de playa por lo mismo si tienes todos los días de semana viaje pues es un poco las opciones de futuro yo siempre lo he dicho al final me dijeran y si dejaras de ser entrenador o tú no pudieras correr pensar que ahora a mí se me conoce por mis logros pero imaginaos que me dicen pero es que tú porque corres mucho si yo no corriera mucho podría coger a mis 3, 4, 5 atletas que ganan carreras y hacen podium y utilizarlos como publicidad para mí y ya está al final la mejor publicidad para un entrenador son los podiums en mi caso los hago yo pero que yo por lo que sea me lesiono me tengo que dejar de correr pues cogería y a los 3, 4, 5, 6 atletas los utilizaría un poco mira hacemos un pacto te entreno gratis no te entreno o sea no te cobro te cobro a la mitad o y utilizo tu imagen para captar yo nuevos clientes y todos los fines de semana en mi facebook fulanito ha ganado tal carrera fulanito tal no sé qué tal en el ultra y claro pues eso al final la gente eso llamaba más atletas pues es lo que he dicho y lo he dicho muchas veces en otros vídeos puedes trabajar bueno esto lo dejamos para otro vídeo porque ya estoy llegando al cole 35 minutos me ha costado y eso lo dejaremos para otro vídeo porque la cámara se está recalentando y va a morir pero puedes vivir casi de lo que quieras siempre y cuando lo hagas bien y seas el mejor en tu trabajo de momento nosotros ya conocéis un poco mis proyectos están un poco desordenados aunque en mi cabeza están claros no sé muy bien en qué orden los iremos aplicando cada uno pero es un poco la idea y ajo si os habéis fijado no lo estoy haciendo por ganar más dinero simplemente por yo vivir y tener lo suficiente tener tiempo libre y tratar de ayudar al máximo número de gente posible con rutas gratuitas y planes gratuitos planes gratuitos y eso es el objetivo obviamente de algún sitio va a salir el dinero pero bueno pues eso cierro ya el vídeo de hoy aquí ya me he enrollado bastante si tenéis dudas consultas me las dejáis aquí abajo un saludo como siempre a todos los haters mucha suerte y muchos ánimos a los locos del trail nada cierro ya el vídeo eh así que que la cámara llamada a 4 o 5 avisos así que dale mañana carrera y mientras tanto a seguir